Música Señoras, señores, tengan ustedes Es muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo Tiene el agrado de presentar este programa Que ha dado en llamarse Tarareando Hoy, el gusto de presentar Un gran artista de nuestra música folclórica Él es guitarrista y cantor Su nombre, Nicolás Cerimele Hoy, Tarareando, se complace en presentar A un artista local Que ha elegido como su género artístico El folclore Su nombre, Nicolás Cerimele Es de Chascomús Nació el 21 de febrero del 2000 O sea, cuenta en la actualidad Con solo 23 años de edad Sus padres son Florencia y Jorge Hasta aquí Lo que es su historia social Ahora vamos a ir conociéndolo a Nico Como artista de la música Su instrumento, la guitarra Y con ella se podría decir Que es inseparable Pero digamos Que su primer instrumento Fue el acordeón Un gran músico De nombre Jorge Célezán Le regaló un acordeón De ocho bajos Y con esa pequeña joya Nico Recorrió muchos escenarios Actualmente Lo acompaña siempre Ya más grande La guitarra Fue su guía Comenzó Como músico En el género de rock Con un grupo Que se denominaba La rockera E integraba Junto a él Franco Bastik En bajo Simón Cámara En batería En el año 2014 De Fischer Fue el nuevo grupo musical Con un rock No tan pesado Integrándolo además de Nico Cristian y Daniel Sobenco Matías Trabasio Y Arrech Un grupo que trabajó Intensamente Durante dos años y medio En el año 2017 Comienza su historia Con el folclore Aprendiendo Y ejecutando El mismo Y llegar a ser este El género Que más le gusta Con una hermosa zamba De Ricardo Goitia Comenzamos a escuchar A nuestro invitado De la fecha Nicolás Cerimeli La zamba Viejo guitarrero Aquí En tu programa Tarareando Viejo guitarrero Estás muriendo Con la soledad De un pobre vino No te marches Todavía Términame De contar Eso que te cuesta Recordar Anda regalando Algún retazo De su voz Por una botella Más Tiene la guitarra Amanecida Tiene atravesado Un toro viejo Tiene Tiene el alma En una papla Que le cuesta Acompañar Muchas Y las Sabias Tocar Anda regalando Algún retazo De su voz Por una tristeza Más Y nos va dejando En un rincón En un rincón Sueño y soledad Y una canción Marillenta No te marches Todavía Términame Terminame Tendrás Dentro de un Pocillo Los desvelos Entregado A la memoria Siempre Vuelve A convidar De un Asalto En tiempos De su Andar Llega Desandando Encuentros Coca Y humildad Con una Necesidad Cerca de la noche Su destino Dentro El pecho Empuña La madera En el Almo Los amigos Y en la Sien Esta canción Tiene Melodías De Un Adiós Llega Con los Grillos Te las ama El corazón Con un Grito A media Voz Y nos Va dejando En un Rincón Sueño Y soledad Y una Canción Marillenta No te Marches Todavía Términame De contar Eso Que te Cuesta Recordar Anda Regalando Algún Redazo De su Voz Por una Botella Mar Para continuar Con nuestro Artista Nico Cerimele Nos trasladamos Al año 2018 Y allí Formó Un muy lindo Grupo Folclórico Que integraban Nico Mica Y Marcelo Ray Ricardo Arce Y Horacio Galván Después de un Tiempo Formó Dúo Con Cristian Fresini Con quien Trabajó Intensamente Y seguidamente El trío Juglares Con Martín Faguaga Y Janina Bordachar De allí en más Comienza su función Como solista Así como lo vemos En esta actuación De Tarareando Se presenta En múltiples Espacios Clubes Peña Etcétera Y espera Poder llegar Con sus canciones En algún momento Al Teatro Municipal Brazola Cosa que no dudamos Conseguirá Prontamente Ya que Condiciones No le faltan Es uno más De tantos Jóvenes Chascomunenses Que brillan Con su arte En nuestra Querida ciudad De Chascomús El gran Daniel Toro Compuso este Hermosísimo Tema En tiempo De Zamba Zamba Para olvidar Hoy En Tarareando En la voz Y la guitarra De Nicolás Cerimele No sé No sé Si ya lo sabrás Lloré Cuando vos Te fuiste No sé Para qué Volviste ¿Qué mal me hace recordar? La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Qué mal me hace recordar? No sé No sé Para qué Volviste Ya meses Mejor No habrás ¿Qué pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Y solo Una pobre Canción Da vueltas Por mi Mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi Zamba Para olvidar Mi Zamba Vivió Conmigo Parte de mi Soledad No sé Si ya lo sabrás Mi vida Se fue Contigo Y contigo Mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos Ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé No sé Que venís buscando Llorando Mi amor Llorando También 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 Olvidarme Mejor ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada y solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Jorge Celesán, que en Paz Descanse es un acordeonista que en una fiesta del acordeón que organizó me regaló mi primer acordeón, que es ahí donde yo inicio la música gracias a que él había comentado a mi mamá que había visto algo en mí y bueno, ese es como el despertar de la música en mi vida otro agradecimiento que quiero hacer es a mi mamá y a mi abuela que siempre me apoyaron y me regalaron mi primera guitarra de hecho y bueno, después a la familia que siempre está, amigos, cercanos y agradecerle también a la vida de todos los músicos que han puesto en el camino, de la gente como es Jorge y como es uno de todos los acordeonistas, guitarristas que hemos conocido en el camino, quería agradecer por la oportunidad de todos los artistas locales que tenemos por ahí de estar acá y de mostrar lo que hacemos, que es lo que la vida nos regala, un don y bueno, poder brindarlo para la felicidad y el gozo de además así que muchísimas gracias muchísimas gracias Nico y vamos llegando al final y en este final un tema de Carlos y Peteco Carabajal el embrujo de mi tierra en la estupenda voz y la guitarra de Nicolás Cerimele espero que le hayan pasado realmente muy bien y yo me voy despidiendo será hasta la próxima si Dios así lo permite chau te voy a contar si quieres como es la vida en mi pago la pucha que es un halago cantarte con alegría perdón por mi fantasía pero no hay otro Santiago el cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta dejamos la puerta abierta por la mitad mañanera y un ritmo de chacarera te pone el alma despierta se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna como amasando la tuna para convertirla en arrope y un viento pasa galope cuando la noche madura la de llevar para siempre prendida como una estrella en el brujo de esta tierra como una de sus virtudes serán las noches azules con patio de chacarera sonrisa de miel que dulce a tu rostro de arena y barro es el viejo misquimayo frescura de mis abuelos saber y espejo del suelo de este pardo milenado la guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta como si fuera una orquesta de nuestros antepasados que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna como amasando la tuna para convertirla en arrope y un viento pasa galope cuando la noche madura la de llevar para siempre prendida como una estrella en el brujo de esta tierra como una de sus virtudes serán las noches azules con patio de chacarera en el brujo de esta tierra como una de sus virtudes en el brujo de esta tierra Gracias.